Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. ¿Se te ha hecho tarde para ir al trabajo? No puede ser. Me he levantado tarde, y mi hora de entrada es de 30 minutos. Procedes a bañarte rápidamente. Vestirte, y salir a tu casa corriendo, para poder llegar a tu trabajo. No viene ningún auto. Cruzaré rápido. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Señor no se preocupe. Se encuentra dentro de una ambulancia. Fue atropellado mientras cruzaba la calle, debido a que se cruzó mientras el semáforo estaba en verde. Pero ahora ya tranquilícese. Vamos directo al hospital. Y a pesar de que sufrió un atropellamiento, este no le impactó de manera significativa. Solo unos pequeños raspones. No puede ser. Perderé el día en el trabajo. Pero bueno, al menos estoy vivo. 25 de agosto 2023. León, Guanajuato. Incidente. Por exceso de velocidad. Ambulancia termina volteándose. Provocando la m*** de un paciente que iba adentro. Enviado por Matilde Sil. Has intentado convertirte en youtuber. Durante los últimos 5 años. Has tratado de que tus contenidos, se hagan virales a través de internet. Puesto que durante muchos años, has esperado que alguno por fin despegue. El día de hoy, volverás a subir otro video. Pero ahora de una temática nueva. Esperando que este tenga repercusión en las redes. No puedes creerlo. Tu contenido se ha vuelto un poco viral. Me pregunto. ¿Qué pasará si? ¿Qué pasan los meses? Y por fin te has convertido en youtuber. Bastante importante dentro de la plataforma. Puesto que has descubierto una temática, la cual es bastante interesante. Así como adictiva de ver. Al mismo tiempo. Con toda esta fama en internet. Han llegado los seguidores. La fama. Los números. El dinero. Y con ello también los juguetes. Sin embargo. No todos los juguetes son para usarse en la calle. 18 de septiembre 2022. Carretera a Tlacomulco. Incidente. Al manejar bajo los efectos de las... Youtuber termina impactando su auto deportivo. 6 personas. Caso Eisenwolf. Enviado por Roxana Morales. Tu bebé ha nacido. Después de muchos meses de espera. Por fin has regresado con tu bebé a tu hogar. Con el paso de los meses. Has comenzado a notar que tu hijo. Ha comenzado a tener problemas de respiración. Al mismo tiempo que tu pareja y tú. Han comenzado a sentirse bastante deteriorados en su respiración. Eso te comienza a parecer bastante extraño. Por lo cual. Acuden a un doctor. Y este procede a realizarles estudios. Al recibir los resultados. Este les comenta. Que sus pulmones se encuentran bastante deteriorados. Debido a que han estado ingiriendo altas dosis de sustancias controladas. Las cuales solo se encuentran en sectores industriales. Esto les parece bastante extraño a tu pareja y a ti. Debido a que nunca han acudido a esta clase de lugares. Y solamente se encargan de cuidar de su hijo. Es por ello. Que han decidido colocar una serie de cámaras de seguridad. Para ver qué es lo que sucede en su hogar. Que los ha deteriorado bastante. El día de hoy. Revisarán las grabaciones. Proceden a sacar la memoria de la cámara. La colocan en el computador. Y proceden a ver qué es lo que ocurre. Vaya. Con que ahora sabes por qué nos hemos estado enfermando. Pero. Si así están nuestros pulmones. ¿Cómo estarán los de nuestro hijo? Enviado por Benjamín Zamora. Incidente. Estudiante de química envenena a sus vecinos. Debido a que los llantos de su bebé. No los dejaba dormir. Xumin Lee. Enviado por Benjamín Zamora. Han comprado un nuevo videojuego. Durante muchos meses. Han estado esperando la compra de este videojuego. Ya que estuvieron ahorrando bastante. Además de ser uno de los juegos más populares del momento. Tu hermano y tú están bastante impacientes. Puesto que es su primer juego en una nueva consola. Salen de la tienda. Y proceden a dirigirse a su casa. Y una vez que llegan a esta. Conectan el juego. Vaya. Este juego se ve bastante interesante. Repentinamente. Tu mamá te ha llamado. Y te ha pedido de favor que realices unos deberes. Y mientras tanto tu hermano pequeño. Puede quedarse jugando el nuevo juego. Pero mamá. Es una orden. He dicho. Una vez que se acaban tus deberes. Procedes a regresar a tu cuarto. Sin embargo. Notas que tu hermanito le ha puesto seguro a la puerta. Y se encuentra jugando el juego. No puede ser. Mi hermano no me quiere dejar jugar. Creo que tendré que ir por la llave. Es mi turno. Además. No puedes pasar ese nivel. Hasta en la habitación de afuera se escucha una y otra vez. La estúpida música del mismo nivel. Podrías bajarle a tu música tan siquiera. 1996. Japón. Incidente. La música del pueblo lavanda. Enviado por Trujillo Trujillo. Eres un hombre. Recientemente has regresado de servir en el ejército. Ya que por un tiempo. Estuviste desplegado en un país extranjero. Cumpliendo tu deber como soldado. Has regresado a tu casa. Y en eso te has encontrado. Que al haber regresado. Las cosas lucen muy tranquilas. Demasiado. Es así. Que comienzas a buscar alguna actividad. Con la cual puedas pasar tu tiempo libre. Lo has hecho. Te has convertido en un streamer. Vaya. Parece que esta podría ser una oportunidad. Para poder rehacer mi vida. Y quien sabe. Quizá en el futuro. Convertirme en alguien famoso. O quizás no. 20 de agosto 2020. Estados Unidos. Incidente. Ronnie M. Knuth. Enviado por ShadowHTF. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.